La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha sido la encargada de clausurar la jornada Duero Douro Patrimonio para el Desarrollo, un acto al que han acudido más de 200 profesionales interesados en el plan estratégico de esta zona transfronteriza. ¿Por qué creemos que este proyecto puede funcionar? Pues porque tenemos producto. Se han dado las cifras de nuestro valor, de nuestro patrimonio cultural, de la extensión, de los habitantes. No las voy a reiterar porque están ahí en el grupo de trabajo. Pero todos somos conscientes que cuando salimos de Castilla y León, si por algo se nos asocia, es por nuestro patrimonio. Por tanto, es algo que es seña de identidad, pero todavía tiene que ser más seña de identidad. Porque ese euro, que muy bien decía Beatriz, tiene un retorno mucho mayor, en muchos casos, que cualquier otra infraestructura. El euro invertido en patrimonio. Por esa es la razón de apoyar este proyecto. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno autonómico y la colaboración de más de 50 entidades públicas y privadas de España y Portugal, con el objetivo de convertir el patrimonio cultural del territorio bañado por el río Duero en motor de desarrollo socioeconómico.